Yo quería rechinar un cuerno, también una super cuarta, un R15 chapeado y una del jefe sonaba, allá a lo alto de la sierra la fiesta se celebraba y el conjunto que tocaba, le ponía bonito ambiente el baile había comenzado, entre las seis y las siete el compa venizo cuadra, plaseando a la gente había cerveza y perico, también chivota temado a las tres de la mañana, las armas seguían sonando celebraban año nuevo en un rancho de Chihuahua 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 se miró la luz de un carro, al puente de un puertecito la gente seguía bailando, al ritmo del movidito, cuando dijeron los guachos y se hicieron más poquitos con las armas en la mar, los que quedaron salían, a encontrarse con la troca y en las que ellos venían, los que venían en la troca, eran gente de García había cerveza y perico, también chivota temado, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando celebraban año nuevo en un rancho de Chihuahua y y y y y y Gracias.